Buenos días, mi nombre es José Nicolás Medina Fuentes, soy abogado de profesión, soy un libre pensador, no pertenezco a ningún grupo o partido, ni movimiento, soy un luchador independentista, anticolonial, durante más de 50 años. Bueno, me satisface que se esté celebrando este evento del Tribunal Internacional sobre los Crímenes de Guerra, los Crímenes de Estados Unidos contra Puerto Rico, el 27 de octubre del 2018. Le he entregado a sus representantes una serie de documentos, un libro que escribí, La Deuda Odiosa y la Descolonización, varios ensayos y un proyecto de demanda, de manera que puedan utilizarlo en sus deliberaciones y decisiones. Y lo que quisiera es hacer una reflexión de los asuntos en que he trabajado en los últimos años, particularmente el problema de la deuda colonial odiosa y la descolonización de Puerto Rico. La deuda odiosa no es odiosa porque se odie en el sentido de sentimiento, sino deuda odiosa es una figura jurídica, reconocida en el derecho obligatorio entre las naciones y en el derecho anglosajón. El concepto es una deuda o un contrato de préstamo en el que ocurren una serie de situaciones de gran injusticia para las poblaciones afectadas, que se le adjetiva como deuda odiosa. Un ejemplo de la deuda odiosa emblemático es el de la deuda pública cubana con España. En el Tratado de París, en sus deliberaciones que aparecen en este libro, el libro rojo, documentos presentados a las Cortes en 1898, aquí se resumen las deliberaciones de las comisiones, de la Comisión Española y la Comisión de Estados Unidos, previas a la firma del Tratado de París. Uno de los issues más controversiales durante esas negociaciones fue el tema de la deuda colonial cubana. Por un lado, los comisionados españoles reclamaban que si iban a ceder unas posesiones e iban a renunciar a la soberanía sobre Cuba, pues la deuda pública de Cuba, territorial de Cuba, debía ser asumida o por Estados Unidos o por el pueblo cubano. Y los comisionados de Estados Unidos fueron enfáticos al decir que esa deuda no era una deuda del tesoro territorial cubano, sino que era una deuda del tesoro español. Hubo controversia. Los españoles presionaron incluso para que se nombrara un árbitro, para que adjudicara el problema de a quién le correspondía la deuda. Pero la Comisión Norteamericana fue firme al indicar que era una deuda desarrollada en una relación colonial, fue una deuda pública, utilizada incluso para perseguir insurrecto a los mambices cubanos, y que en una relación colonial la deuda pública corresponde asumirla. Es de la responsabilidad de la potencia colonial. Esa fue la solución de la deuda pública cubana en el Tratado de París.